Que en general se sentían pues como con otro fin, pero bueno, nada más. La segunda ronda. Por el postre. Por el postre es así lo querríamos decir, ¿verdad? ¿En qué estamos el día de hoy? El día de hoy estamos en un mini GP de segunda generación. Son super especiales y nada más te voy a dar tres nombres de coches. Que se ponían a competir con él cuando salió de producción. El Focus RS500 y el Audi A1-4. Estamos hablando de un modelo que con un 1.6 litros turbo cargado de fábrica, obviamente, porque aquí ya estamos muy lejos de eso. Muy lejos de eso. Podía competirle a autos que tenían dos litros, que tenían mucho más potencia. Que en general se sentían pues como con otro fin. Pero bueno, nada más. Y de agencia trae 215 caballos. Que tú dirías, hay 215 caballos. Pero cuando lo acoplas a un coche que trae reducción de peso y pesa alrededor de 1.100 kilogramos. Trae una suspensión Bilstein, unos coilovers de agencia. Con camber plates ajustables. Se vuelve una máquina de diversión. Este auto está 100% pensado para el track. Pero una filosofía quizás diferente de lo que muchos tenemos. Este auto estaba pensado para ser no exigidamente potente. Sino muy ligero. Tiene un muy buen chasis. Unas muy buenas llantas, obviamente. De fábrica. Y poder ajustarle a todos lados para adecuarse a cualquier pista. No solamente funciona en ratoneras donde es de pedazos lo que se te ocurra. También funciona en pistas largas donde hay que hacer cambios y trazos de un solo golpe como este. Y que no tienes ningún problema. Muy predecible al coche. Y pues obviamente también está equipado con unos frenos Brembo de 6 pistones. Y unas pastillas especiales, carboncerámicas. Que obviamente el dueño le puso para que sea una bestia de track. Una bestia. Pero bueno, características especiales de este coche por encima de, ¿qué podríamos decir? John Cooper Works. Número uno, este auto es de 2013. Donde se produjeron. ¿Hay cuántas unidades en el mundo? Dos mil. Hay dos mil unidades. Dos mil unidades. Fue de los tiempos más rápidos que hubo de un coche tracción delantera. Con 215 caballos de fuerza en el Ubering. Es una fórmula muy sencilla. Es bajo peso, buen caballaje, turbo desde bajas. Y una base de las llantas muy corta. Que lo hace muy ágil. Y la dirección. La dirección es muy mínima. La dirección. A ver, les quiero decir algo. En el video pasado del Subaru con STI. Dije la dirección. Como que la siento un poco floja. No me transmite tanta confianza. Es algo que podría mejorar. Bueno, este es totalmente lo contrario. Me inspira muchísima confianza. Me dice todo lo que está pasando en el... Todo lo que está pasando en la calle. En el pavimento. Y me transfiere muchísima confianza. Yo sé que este auto es bastante, bastante conocido por justamente eso. Estar vivo. Estar... Pelearte. Pero a la vez ser predecible. No sé. No. ¿Y sabías que este coche, el aero, reduce el drag en un 8%? Solamente el kit. ¿Qué dijo? Más potencia. 1.6 turbo. ¿Han visto el turbo en este coche? Es una cosa del tamaño de mi mano. Y este mismo setup es el mismo setup que tiene el peruano. Algunos lo conocerán. Algunos no. Se los presento si no. Y hace los mismos tiempos en un track que un Porsche GT3. Y ustedes saben. Un GT3 ya son líneas mayores. Ya es un Porsche grande. Ya es para adultos. Ya te estás metiendo al ring con Mike Tyson. ¿Me entiendes? Exactamente. Sin perder ningún tipo de orejas en este momento. La realidad es que este auto es un contendiente increíble para todo tipo de ligas. ¿Sabes? Porque además es un auto que compite con V8, con H6, con I6, etc. Y no olvidemos que es 1.6 litros turbo. Yo sé. Mini le dio justo en el clavo con este coche. La verdad es que qué bueno que sea una edición especial. Y qué bueno que esto es lo que es Mini en pista. ¿Me entiendes? Y lo logran expresar perfectamente bien con este coche. Qué productazo fue. Qué productazazazazazazo fue. Qué nos queda decir. La verdad es que tener una edición especial y reseñarla. Pues siempre es algo muy bueno. Difícilmente le vas a encontrar problemas. Pocas unidades como esta. Los rines están forjados. Me encanta el diseño de cuatro brazos. Denotando. No necesito los cinco porque están forjados. Sabes, es una cruz perfecta. ¿Sabes lo que más me gusta de estos interiores? Dime Que el habitáculo lo siento No como de un fighter jet Como tal El habitáculo lo siento como si estuviera en un coche de carreras ¿Me entiendes? O sea como cuadrado El vidrio, mis botones aquí arriba Súper empujado hacia lo que es el manejo Exacto Y te hace sentir especial, te hace sentir Pues como que estás corriendo A mi la verdad es que en interiores No puedo encontrarle fallas Porque si bien utilizaron los materiales que son de ley En un auto tan caro, tan costoso Como este que es la piel, las costuras, etc Dejaron ver que Mini Definitivamente metió el dinero Donde los fans queremos que esté No hay controles al volante y se nota Pero es porque realmente No deberías de estar distraído Tampoco tiene navegación ni nada de eso Ni pantallita, ¿sabes? Y es muy minimalista esta parte Que solo es un material Brillante negro que dice GP Porque realmente tienes que estar Enfocado en este cuadro de aquí que es el parabrisas Este es un auto 100% para correr Se le metió dinero a la suspensión Porque de línea trae la suspensión ya modificada Se le metió dinero a las barras Se le metió dinero al styling Porque también es un styling muy minimalista de afuera A los lines, a todo eso Y te lo dejan ver Te dicen Voy a ahorrarme aquí una lana ¿Va? Pero ahí te va tal cosa De suspensión Del styling Yo quiero hablar porque es un punto Muy Pues como te lo podría decir O lo confundes con un mini Comunicorriente O sabes lo que es Porque como dices Es un estilo muy minimalista Solo tiene su aero Que es un aero muy discreto El que tiene Todo el aero es muy discreto Entonces Para el no conocedor Es un mini normal, ¿no? Pero para el conocedor Dice Ay cabrón Es un mini GP, ¿no? Y esta pintura Esta pintura Cabe mencionar que el dueño Repintó el coche Con el color original De Mini Cooper Pero con un terminado cerámico Y quedó Uff Y me encanta que tenga el número Que es de coche aquí arriba Ah, claro Sí, sí, sí Por supuesto Por aquí Mini te incluye una plaquita Para que tú sepas Qué unidad tienes Pero esta dice Uno de dos mil Pero aquí arriba dice el número El número específico del Mini Que es Es un auto que Si tienes oportunidad de adquirir Que lo comprate Porque ya no hay No hay Es difícil de encontrar Cómpralo Realmente Cómpralo Es diversión asegurada Se han visto en tracas Haciendo tiempasos Se siente increíble este auto Y en general Hasta de diario Lo puedes traer Pero pues por buscarle ¿Qué podrías decir Que a este coche Le falta? ¿Qué podrías decir Que a este coche Le falta? Es tan predecible Que el auto se suelta A muy tiempo O sea Todavía no le estás exigiendo mucho Y los días Empieza como a soltar Y está bien Tal vez para el conductor Experimentado No te asusta Que el auto se mueva un poco Pero Mini Tenía que tal vez De agencia Cubrir un espectro Un poquito más amplio Y si puede haber conductores A los que esto le saque Mucho de onda Lo que yo noto en este tipo de coches Como el Fiesta Es que rotan demasiado La parte de atrás Justamente para que el coche De más vuelta Pero para los no iniciados Esa rotación Esta soltada de colita Te asusta Te asusta Exacto Y no sabes contravolantear Quizás Y en este auto Con la dirección es tan directa Pues si puedes hacer tonterías La verdad O sea si contravolanteando Puedes Como hacer algo Y esto Yo creo que es la única parte Que no me encanta De ahí en fuera Tal vez la limitada disponibilidad A mi único que me queda ver Es lo que te dije ahorita Del interior Siento que deberían hacerlo Un poquito más especial Un poquito más de fibra de carbono Algo a que dijeras Yo sé que esta es un mini edición especial ¿Me entiendes? Sí, claro Esas son las pequeñas cosas Que lo hacen único Que lo hacen único Casi nada nos queda de ver La verdad es que es un rato Que está bien, bien, bien puesto Y bueno Sin nada más que decir Hay que agradecerle A nuestra amiga Liz Por también prestarnos este coche Muchísimas gracias La chica de Svartzul Ya saben Síganla en su Instagram Motívenla para que haga videos Yo sé que estaría bueno Que hiciera videos Suscríbanse Den like Comenten Esto fue Raisman Y nos vemos En la que sigue Adiós